A mí ya sabes que me tienes que preguntar fuerte, que estoy sorda. Ay, perdón, espera, espera. Yo espero, yo espero. Ya estamos, perovenidos. Luisa, cuéntanos quién eres y qué papel tienes en este laboratorio ciudadano. Soy Luisa... hay que decir apellido. O sea, tengo un hijo, trabajo en la biblioteca en la asociación de automatización. Y me metí en este laboratorio de voluntaria por amistad. Y que, bueno, esa primera vez fue así por voluntaria por amistad, dices. Pero, ¿qué te picó exactamente de esta propuesta? Bueno, me picó que me gustaría, como participaba en la biblioteca de pleno, me gustaría que, bueno, me gustaba que saliera bien. Entonces, dije, qué mejor, para saber, para confirmar, asegurar que sale bien, que meterte dentro. ¿Y qué te estás aprendiendo de toda esta experiencia? Estoy aprendiendo que da muchísimo trabajo, pero que, bueno, que para las próximas ediciones que vas a hablar, lo haremos mejor. Y que está muy bien, porque hay gente muy joven que se apunta, gente menos joven que también se apunta, y eso está... eso realmente está bien. Y si yo te preguntara ahora qué es un laboratorio ciudadano, que yo sé que al principio era una palabra rara, ahora, ¿cómo lo definirías? Vale. Yo digo, un laboratorio ciudadano creo que es un espacio en el que puede ir gente a colaborar para hacer algo. O sea, pero es precisamente solo la posibilidad de hacer algo con otra gente. Y es una posibilidad que los ciudadanos la piden la tenemos pocas veces, o sea, que no salvo las votaciones, que eso es verdad. Pues es un poco como las votaciones. Yo voto y también si hay algo que se puede hacer, también lo hago, ¿no? ¿Y qué está suponiendo hacer un laboratorio ciudadano para la biblioteca y para la universidad? ¿Cómo? ¿Qué supone hacer esto de laboratorio para la biblioteca y para la universidad? Para la biblioteca es ganar fama. Eso, vamos, tenemos ya un prestigio asegurado, porque meterse en estas cuestiones es muy costoso. Pero bueno, también es divertido y también es ofrecer otro servicio. Al fin y al cabo es un servicio de la universidad y la biblioteca es el mayor servicio de la universidad dentro de los trajes directos con los estudiantes, ¿no? Pero la biblioteca también es un servicio para la ciudadanía. El Cray está abierto a toda Alcalá. Y lo segundo, que me parece que teniendo los espacios, teniendo la oportunidad, es de tontos no aprovecharla. Y ya nos gustaría continuar, quizás algo de presupuesto vendría bien, porque lo voluntario, voluntario, voluntario para todo, pues es muy costoso. Bueno, vamos, que continuemos, eso le diremos al ministerio, ¿no?, que se irá en la línea. Con vosotros puede contar. Bueno, ya, pues espérate, porque no me he dado ninguna pregunta de memoria así. ¿Me estáis haciendo más preguntas que a las demás? Sí, 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 un rato más. ¿Y qué ha sido lo más difícil de toda esta experiencia? Lo más difícil, primero, lo de entender lo que es el laboratorio ciudadano. Porque ya cuando ha venido la gente y ves, pues ya ves, que es un sitio donde la gente trabaja sobre unas ideas que se eligieron en una oferta, ¿no? Pero al principio, que estas dos nos daban unas matracas teóricas sobre lo que es un laboratorio ciudadano, eso fue sufrir. Porque era imposible hacer tal idea no sabiendo, no habiéndolo visto. Pero ahora sí, sí, yo creo que es una cosa interesante. Interesante. ¿Y lo más positivo o lo más repeticante? O sea, positivo es todo, ¿eh? Porque, te quiero decir, hasta los malos momentos que también he sabido son positivos. Porque aprendes qué es lo que no tienes que hacer la próxima vez. O sea, eso es así. Pero yo creo que es positivo. Lo que pasa es que me parece que hay que ponerle más medios, más medios, porque se queda un poco chiquito. El que todo sea tan voluntario, tan voluntario, y hasta los lápices sean voluntarios, es un poco chiquito. Pero si se le pusiera un poco más de medios, habría ideas muy pequeñas que saldrían todas, todas. Porque ideas la gente tiene. Ideas buenas, ¿eh? También ideas malas, pero esas no pasan el filtro. Eso no da ningún problema. O sea que sí. ¿Y si te pregunto por alguna anécdota que haya pasado? ¿Anécdota? Uy, yo tengo pocas. Yo tengo pocas. No sé si tengo o no me acuerdo. O me estáis poniendo ya en nervios. No, no tienes contestado a todo. Me parece un tercero lado. Yo te estoy dando preguntas al azar que estoy viendo. Porque cuando tengo preparado la entrevista, pues sí que lo que tienes. Pues yo creo que ya está. Sí, ¿no? Venga, ya está. Ya te liberamos, venga. Muchas gracias a vosotras. Chao.